hola hola gracias a todos quienes me visitan frecuentemente y para quienes están en mi canal por primera vez aquí estamos demostrando que el dios judeo cristiano musulmán no existe así que reserva un puesto en primera fila suscribiéndote no sé si lo logremos pero sí sé que estamos aprendiendo cosas muy interesantes les reitero a todos que la participación es obligatoria si tienen algo que decir escriban en los comentarios los leo absolutamente todos ahora sí comencemos en el vídeo de hoy otra tanda de respuestas a comentarios de mi serie de vídeos contradicciones errores y mentiras de la biblia más específicamente el vídeo del éxodo diego lópez me escribe muy buenos los vídeos y divertidos jajaja diego he leído muchos comentarios tuyos así que te agradezco que participes reiteradamente en mi canal y que espero que no lo dejes de hacer martín rosario gracias por participar en mi canal con tus comentarios me escribes es correcta la información ahora claramente consiste que en quien deposita su fe ciegamente sin escudriñar profesionales martín estoy completamente de acuerdo contigo cuando uno se fractura un hueso a quien debe consultar es a un ortopedista si se tiene un bebé se debe consultar a un pediatra si se quiere construir una casa se debe consultar a un arquitecto si vas a fabricar una máquina debes consultar a un ingeniero pero cuando alguien quiere consultar algo de su dios a quien le debe remitir su pregunta acaso un cura un pastor o un teólogo son especialistas estudiados sobre dios uno en primera instancia pensaría que sí pero todos ellos tienen el sesgo de iniciar su estudio con la premisa de que dios si existe y que el dios en el que cada uno de ellos cree es el correcto evitando que cada uno de ellos ahonde en la información sobre otros dioses incluso rechazando las concepciones del mismo dios pero por parte de otras culturas entonces quién es el especialista sobre dios a mi parecer es aquella persona que ha tomado el tiempo de estudiar la historia y evolución de muchas religiones en diferentes localizaciones temporales como geográficas durante el transcurso de nuestra humanidad de pronto quepa mencionar que de las pocas personas que conozco con tales estudios no se de ninguno que sea cristiana judía o musulmana continuando con tu comentario martín nuevamente de dónde salió este ser inferior y que jamás pudiera ser el creador de todo el universo todo apunta a que este personaje carente de amor vengativo rencoroso etcétera no es otro más que enlil veo martín que conoce sobre mitología sumeria así que te recomiendo ver mi vídeo sobre los anunnakis donde trato el tema de la religión de donde probablemente surgió el monoteísmo no hay que ser tan inteligente para comprender que si quieres tener más seguidores y creyentes es demostrando todo el poder por tal motivo endureció el corazón del faraón martín es difícil de creer pero cuando alguien nos cuenta la historia de los participantes de la segunda guerra mundial quienes apoyaron a los dos bandos fácilmente nos sale una opinión de monstruos pero dios pidió la liberación de israel a través de moisés y al mismo tiempo la negó a través del faraón y la mayoría de las personas califican de monstruo es al faraón eso matemáticamente es incoherente físicamente es incoherente moralmente es incoherente pero todos los judio cristiano musulmanes lo manipulan para darle una coherencia ilusoria sólo esa fábula a mi parecer es suficiente para echar por tierra a ese dios endurecer el corazón del faraón no fue justo no fue amor y si dios no es justo ni amoroso no puede ser el dios judio cristiano martín la última parte de tu comentario todo aquello crímenes de asesinatos era con el motivo de alimentarse de fuentes energéticas de toda persona tanto cuando muere y a través del miedo martín aquí si hay cosas que no me cuadran si este ser del que hablamos se alimenta o disfruta con nuestra muerte o nuestro miedo en posesión de los poderes para crear las 10 plagas y la capacidad de manipular la voluntad de las personas les sería más fácil y conveniente armar un holocausto zombie todos quienes fuesen convertidos en zombies estarían muertos y los que aún siguieran vivos estarían atrapados en el terror así que no veo muy probable que exista o haya existido un ser con tal descripción javier héctor guay ya santa cruz me escribe el que no acepta a dios que muera javier primero que nada gracias por participar en mi canal en cuanto a tus deseos me son un poco confusos eventualmente creyente o no creyente todos nos vamos a morir más allá de que exista o no la vida eterna a todos nos toca morir ya sea para que nuestras conciencias se desvanezcan o sea para trascender a otra realidad de igual manera todos absolutamente todos vamos a morir blog jali 5 me escribe y dios nunca sabía cómo se llamaba el faraón de cada época simplemente faraón blog jali 5 no sólo ignoraba el nombre del faraón de turno tampoco sabía el nombre de los reyes de las tierras que invadían pero no considero que eso fuese grave lo realmente grave es que dios sabiendo que mandaría a su hijo unos milenios después no pudo dejarnos pistas sensatas para poderlo ubicar sé que muchos creyentes afirman que si dejó tales pistas pero creyentes se supone que jesús regresará a la tierra de nuevo y con qué pistas contamos acaso sabemos cuándo sabemos dónde sólo tenemos pistas amañadas que funcionarán sólo cuando haya ocurrido el hecho de igual manera estarían los cristianos antes de la llegada de jesús prueba de ello es que no hay registro alguno de un movimiento cristiano antes de jesús que estuviese esperando a su mesías aún así no es lo peor lo que considero peor de la ignorancia del libro de dios es que no se haga mención de ninguno de sus archienemigos posteriores a su escritura por ejemplo no se habla del cuidado que deberíamos haber tenido con newton galileo darwin wallace y cientos y cientos de personas que con su ciencia demeritaron la existencia de dios sólo se limitó a mencionar a un tal anticristo que llegaría un día antes de empezar el fin de los tiempos o sea sabremos cuándo llegará el anticristo una vez haya llegado pero no sabremos ni quién es ni siquiera de dónde es dios en la biblia se limitó a contarnos de una marca la marca de la bestia que según la biblia es el número 666 o el 616 o el 543 y sé que hay más números pero no los recuerdo pero y esta marca dónde estará en su frente o en su rodilla o tal vez en una de sus nalgas pues no lo sabemos unos dicen que es en su nombre otros que es en su fecha de nacimiento otros que es en el lugar donde nacerá pero al final si pudiésemos ubicar qué significa esta tal marca implicaría a una persona de entre miles tal vez millones de otras personas de qué sirve una profecía que no se puede interpretar antes de que ocurra el hecho eso es como saber los números de la lotería ganadora pero no saber cuándo cae el adió dorado primero nos dejó un vídeo para que lo miremos dejo el enlace del vídeo en la descripción el adió afirmas que pablo usó un término griego que literalmente significa insuflada o soplada cuando la biblia en tu idioma dice inspirada primero para que se conozca la traducción literal de un idioma antiguo es porque una persona habla con fluidez el idioma antiguo y también habla con fluidez el idioma al cual se quiere traducir como supongo que tu biblia es en español tal persona nunca existió porque mientras se hablaba griego de hace 2000 años el español moderno no existía pero supongamos que podemos estar 100% seguros de que la traducción literal del griego es insuflada o soplada entonces me surge otra pregunta porque tu biblia no tiene la traducción literal y la modificaron por inspirada eso no es acaso demostración de que se está manipulando la traducción pero fijamos que tienes la razón en todo lo concerniente a términos afirmas que pablo recibió inspiración de dios para saber que las sagradas escrituras eran en efecto inspiración de dios pero pablo no fue el que decidió qué libros conformarían la biblia así que quienes decidieron en una u otra biblia porque no sé si sabes que hay decenas de libros apócrifos los cuales unos pertenecen a unas biblias y otros no lo hacen ya me enredé el punto es que si hay varias versiones de biblias con diferentes libros implica que varias personas recibieron la inspiración divina como para saber cuáles eran los libros correctos pero sólo una recibió la inspiración real la pregunta es cómo sabemos cuál de ellos fue el que recibió la inspiración correcta como para que podamos definir cuál es la biblia correcta incluyendo que el mismísimo pablo pudo estar errado y que en realidad la biblia correcta sea la de los judíos ahora que si sólo una biblia es correcta todas las demás estarían llenas de mitología y cuentos de hadas como es una la verdadera y decenas de versiones de biblias son erradas cuando yo afirmo que tu biblia es una sarta de cuentos de hadas es más probable que yo esté acertando que cuando tú afirmas que tu versión de la biblia es la única verdadera el adió en tu análisis de pruebas asumes un montón de conjeturas que te la sacas literalmente debajo de las mangas asumes que el inspirador de la biblia es tu versión de dios pero si el dios real fuese odín él sólo le dará cielo a quienes mueran en batalla y sean hombres cuando yo descubra que odín existe no me voy a poner a matar inocentes para ganarme su cielo creo desde mi punto de vista el adió que lo que más te conviene previo al aprendizaje de las leyes de dios es que logres asegurarte de cuál es el dios real porque si dejas esa decisión a la suerte comparado con la cantidad de versiones de dios es muy pero muy probable que te equivoques a ti te repito lo que a un comentario anterior ya dije no importa tu religión tu dios tu creencia no importa nada te vas a morir al igual que todo lo que actualmente esté vivo sólo es cuestión de tiempo mencionas un método para determinar si la versión de la biblia que se lee es de confianza pero más allá de las falencias de tu método no veo que lo estés aplicando en tu propia experiencia alguna vez has visto aparecer una especie de forma espontánea o has constatado a una mujer que quedase en embarazo mágicamente o has experimentado la resurrección de una persona que haya muerto desangrada o viste a dios enfadado porque alguien construyó algo que él no quería o mejor aún alguna vez has sido partícipe de un milagro o un castigo impuesto personalmente por dios no te conozco pero sé que la respuesta a todo esto es que no porque tu experiencia de vida es muy parecida a la mía la cual nos dice que todo eso es imposible pero tu biblia afirma que todo eso es posible aún así afirmas que tu biblia es de confianza porque te ha demostrado ser digna de merecer tu confianza el adiós la trampa te la estás poniendo tú mismo de nuevo te contradices hablas de lo confiable que es la biblia menciona sus predicciones bien me puedes decir alguna predicción realizada hoy en día que tenga 100% de factibilidad de que no ocurra como consecuencia del azar con tantos adivinos sueltos acaso no es probable que en casos excepcionales le atinen a una vez que otra te recomiendo ver mi vídeo profecías 2017 pronto haré el vídeo con las profecías que se cumplieron durante este año y creo que para ti en especial será un resultado sorprendente para no ir más lejos la biblia está llena de magia sin magia la biblia no sirve ahora dime alguna vez en tu vida has experimentado magia que rompa las leyes físicas sé que la respuesta es que no porque simplemente la magia en nuestro universo es imposible por ley de vida me auto recomiendo analizar muy bien toda idea o expresión que se antecede con la frase la biblia dice así que no te preocupes el adiós dudo que algún creyente en la biblia me logre engañar con el mensaje de dios se me acaba de ocurrir otra muestra de confianza de tu biblia samuel predijo su muerte en el primer libro de samuel así que si de verdad el predijo su muerte y todos los acontecimientos sucesivos nadie lo constató pero si alguien lo constató el segundo libro de samuel y una buena parte del primero no lo escribieron samuel así que quedan dos opciones los libros los escribieron personas diferentes a quienes relatan los hechos o las profecías involucradas en los relatos no han sido constatados claro que también hay la opción de que todos los escritos de la biblia se hayan inventado pero por qué no darle una oportunidad a tu dios también comparas a la biblia con un testamento pero creo que haces mal la comparación si la biblia es un testamento es el testamento de dios ahora que dios haya escrito su testamento sin dejar una firma infalsificable de él en el documento me parece muy sospechoso y en vista de que hay libros que pertenecen a unas biblias y otros que no lo hacen creo que es muy probable que parte si es que no todo el testamento de dios haya sido falsificado pregunta cómo podemos saber a ciencia cierta qué parte es la original y cuál es la falsificación de nuevo te contradices excusas a quienes no obedecen la biblia por dudar de su fuente divina pero veamos en la biblia hay mandatos que de seguro tú no estás cumpliendo mata a tu hija si no llega virgen al matrimonio espero de todo corazón que de tener una hija no vayas a cumplir semejante mandamiento de seguro me dirás ese no cuenta ese fue hecho para las personas de esa época y significaba una u otra cosa la cuestión es que ese mandamiento lo escribió la misma persona que recibió la misma inspiración de dios con el mandamiento de no matarás así que en el caso hipotético de que tu hija no esté casada y no sea virgen estarías incumpliendo alguno de los dos mandamientos y según tu afirmación lo incumplirías porque dudas de la veracidad divina yo en cambio pienso que lo incumplirías porque es imposible seguir mandamientos tan poco estructurados y escuetos tan susceptibles a múltiples interpretaciones casi tan imperfectos como los mandamientos que se inventarían múltiples hombres en varias épocas de la humanidad una cotación dices que necesitas conocer a una persona para que se gane tu confianza pero confías en ciertos traductores de la biblia sin haberlos conocido además el hecho de que confíes en alguien no implica que esa persona sea confiable o es que acaso nunca te han desilusionado hagamos un experimento mental finjamos que la biblia la inspiró el mismísimo dios a x personas en x momentos del tiempo pero que en el transcurso de milenios traducciones interpretaciones y reinterpretaciones muchas cosas cambiaron ahora te tengo una pregunta si no tienes forma de saber qué es lo que cambió qué tan confiable puede ser la biblia y quiero recalcar que eres tú el que menciona las traducciones cerradas el tema de los impostores que extravían a los feligreses de la senda divina del señor es un tema por demás interesantísimo es muy curioso que todas las religiones basadas en el libro o monoteístas afirman que pululan los impostores que afirman venir en nombre de dios pero que en realidad trabajan para el maligno y sólo desean descarriar a las ovejas del rebaño y coincidencialmente todas estas religiones afirman ser el camino correcto y que todas las otras son falsas para el caso que mencionas jesús tanto para el judaísmo como para el islam no es el hijo de dios y afirman que los cristianos en general están siendo engañados por esos impostores así que tú en calidad de cristiano cómo sabes que estás en la senda correcta y no que estás siendo engañado teniendo en cuenta que son los mismos textos los que le están dando la razón a todas las religiones en mención para todas las religiones cristianas los últimos días los estamos viviendo desde el siglo segundo y luego de casi 2000 años seguimos viviendo los últimos días me podrías aclarar a cuáles últimos días te refieres los últimos días de una década los últimos días de un siglo los últimos días de un milenio los últimos días de un neón lo más chistoso del cuento de los últimos días es que eventualmente si todos los días te repites hoy es el último día llegará el día en que tendrás toda la razón quieres que imitemos a los primeros cristianos pero los primeros cristianos no tenían biblia probablemente ni siquiera sabían leer de dónde crees que salieron los más de 20 evangelios apócrifos entiendo que eres testigo de jehová pero si fueras testigo no necesitarías de la fe porque ya tendrías la subjetiva certeza de haber testificado la fuente de tu creencia afirmas que la biblia es precisa en cuestiones científicas pero sólo podemos ver la exactitud de esas cuestiones cuando la ciencia ya las ha estudiado y determinado o existe el caso en el cual la biblia nos brindó conocimiento científico el cual fue útil para algún desarrollo tecnológico que nos brindara una mejor calidad de vida algo así como vacunas electricidad magnetismo transistores fibra de carbono nylon que muchas personas de buen corazón crean algo no lo hace cierto o tome por ejemplo el hada de los dientes quienes creen en ella son niños bastante pequeños como para afirmar que no son buenos de corazón pero no por ello el hada existe el hadio dorado gracias por tu comentario y espero que no sea el último víctor sánchez y su comentario donde dice que jacob tuvo 70 hijos aprende a leer antes de querer parecer inteligente pareces pastor cristiano confundiendo a la gente por eso es que las personas no se acercan a la biblia porque prefieren oír a terceros que basan su conocimiento en wikipedia señores lean es lo mejor que pueden hacer víctor gracias por tu participación en mi canal en cuanto a mi respuesta en serio víctor dios asesina a millones de personas en la biblia pero tú me culpas a mí de confundir a los creyentes por no contar bien los hijos de jacob evangelio de mateo capítulo 10 versículo 34 no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra no vine a traer la paz sino la espada porque he venido a enfrentar al hijo con su padre a la hija con su madre y a la nuera con su suegra y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará esto lo dijo la parte de dios que se supone que es sólo bondad y amor el mismo jesús según mateo en tu biblia búscalo pero me acusas a mí de confundir a los creyentes bien estos son los cuatro versículos donde se menciona la prole de jacob todas las personas descendientes de jacob fueron 70 almas pues jose ya estaba en egipto éxodo capítulo 1 versículo 5 todas las personas que fueron con jacob a egipto procedentes de sus lomos sin contar las mujeres de los hijos de jacob todas las personas fueron 66 génesis capítulo 46 versículo 26 y los hijos de jose que le nacieron en egipto dos personas todas las personas de la casa de jacob que entraron en egipto fueron 70 deuteronomio capítulo 10 versículo 22 con 70 personas tus padres descendieron a egipto pero ahora ya ve tu dios te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud hechos capítulo 7 versículo 14 y jose envió a llamar a su padre jacob y a toda la familia en número 75 personas no me culpes a mí de malinterpretar tu biblia fue tu dios el que la hizo abierta a interpretaciones estoy totalmente de acuerdo señores lo mejor que pueden hacer es leanse la biblia completa y saquen sus propias conclusiones no esperen que alguien que tampoco se ha tomado la molestia de leerla completa les explique qué es lo que dice j a y su comentario te escucho tus vídeos para ver si soy yo que leí mal la biblia muy buenos temas gracias j a la verdad comparto mi opinión en youtube para lograr entender cómo es posible que tantas personas sean estafadas con las religiones judio cristianas musulmanas si tienen la mejor prueba de su engaño en las manos el libro que supuestamente inspiró su deidad cuando no lees incoherencias ahí lees unos relatos terribles ya alguien dijo la mejor manera para dejar de creer en ese dios es que te tomes el tiempo de leer toda la biblia yo digo si aún crees en el dios judio cristiano musulmán es porque estás permitiendo que otros interpreten lo que lees en el libro sagrado rodrigo méndez y su comentario los que han proliferado como moscas ranas gusanos son los críticos de la biblia no juzguemos a dios por lo que dice la biblia siempre los siervos de dios cometen genocidios pero dicen que es orden divina para que los creyentes de hoy lo justifiquen tanta guerra santa la santa inquisición si dios existe ha estado en la tierra pero no es lo que dice la biblia rodrigo gracias por participar en mi canal pides que no juzguemos a dios a partir de lo que dice la biblia pero de hacerlo así en qué nos podemos basar fuera de la biblia no hay fuente alguna que podamos relacionar directamente con el dios judio cristiano musulmán si obviamos a los textos sagrados de estas religiones lo más lógico sería afirmar que no existen motivos por los cuales pensar que este dios existe además creo que estás omitiendo que las guerras santas no son de esta época ni siquiera de este milenio las cruzadas de moisés invadiendo y masacrando pueblos fueron guerras santas y también podemos mencionar que el diluvio sodoma y gomorra fueron masacres realizadas personalmente por dios ahí no hay hombres que mal interpretaron los designios divinos así que rodrigo si dios no es lo que se describe en los textos sagrados como podrías saber tú o cualquier otra persona de su existencia obdulia fuller el que está mal parado es usted tiene una lengua ponzoñosa llena de veneno si no cree en dios es problema suyo pero no tiene que degradar a dios pero usted ha perdido la razón que insensatez habla porque tiene una lengua pero no cerebro o sabiduría y quien se cree usted tiene serios problemas vaya a ver un psiquiatra por favor que insensato eres obdulia gracias por el comentario y no te cohibas con confianza regálame todos los comentarios que quieras si dios me fabricó él fue quien decidió que yo tuviese una lengua ponzoñosa llena de veneno incluso él decidió qué tan perjudicial sería ese veneno y si no tengo cerebro o sabiduría es precisamente porque dios lo determinó así ahora me gustaría saber si tú conoces la fábula de la rana y el escorpión donde se relata que un escorpión quería cruzar un río le pidió el favor a una rana pero en mitad del río el escorpión picó a la rana y los dos se ahogaron conclusión porque el escorpión picó a la rana si sabía que él también moriría respuesta esa es su naturaleza naturaleza de la cual también es responsable dios así que obdulia mi lengua es ponzoñosa con dios porque dios decidió que esa sería mi naturaleza ahora que no entiendo tú cómo eres capaz de juzgar los designios de tu propio dios es más no podría ser que dios me creó como me creó para que hiciera exactamente la función que estoy realizando ayudar a la gente a que deje de perder el tiempo intentando defender a dios cuando dios siendo omnipotente omnisapiente y creador de todo de seguro no necesita que tú lo defiendas de mí de pronto lo que él quiere es que inviertas más tiempo pensando en todos los demás humanos al fin y al cabo a él no le sirve de nada que le pidas lo que él ya sabe que quieres tampoco le sirve que le pidas perdón cuando ya sabe que tan arrepentida estás y menos le sirve que le reclames por cosas que él igual no va a cambiar en cuanto a buscar ayuda psiquiátrica aunque preferiría empezar con ayuda psicológica si tú estás dispuesta a pagármela con mucho gusto la recibiré felipe valdés bisuet gracias por tu comentario la biblia hay que leerla con el espíritu romanos capítulo 1 versículo 17 los ateos también tienen fe en no creer satanás ya está muerto no solamente hay sangre el plan de dios es agua sangre y espíritu dios tenga misericordia de este hombre felipe claro que tengo fe en mis creencias por ejemplo cada vez que me subo en un avión yo tengo fe de que el piloto está capacitado para volar tal avión y también tengo fe de que el avión está provisto con todo lo necesario para realizar el viaje en buen término pero nota que el hecho de que yo tenga fe no implica que mi creencia sea cierta por ejemplo el avión de chapecoenses que se accidentó en mi país estamos a las puertas de que todos los vehículos se autoconduzcan y aún así los aviones se siguen cayendo por falta de gasolina cierto felipe que suena incoherente que ocurran cosas así casi tan incoherente como pensar que ahí afuera hay un ser que está preocupado por nuestro bienestar pero que el día que una persona comete un error mueran 70 inocentes y dios que hizo ese día absolutamente nada porque o no se le dio la gana o porque no podía hacer nada o porque no existe ver vídeos gracias por participar en mi canal tu comentario no sé cómo los padres permiten que los hijos lean la biblia este libro debe estar marcado como más de 18 años la verdad ver vídeos yo he estado tentado a promover la censura de estos libros pero recuerdo que a mí no me gustaría que me censuraran mi opinión aún cuando alguien la vea como agraviante así que lo he reconsiderado y ahora creo que la biblia debe ser de libre acceso además los niños de hoy no son como los niños de hace 30 años los niños de hoy suelen ser más perspicaces ellos se dan cuenta más fácilmente que sus padres de las incongruencias complementado con el hecho de que los niños de hoy tienen acceso al conocimiento de otras religiones cosa que cuando fueron adoctrinados sus padres no se permitía así que confían que las nuevas generaciones sean más críticas al momento de escoger sus creencias ángel lópez y su comentario abunden demasiado con tu retórica acerca de la homosexualidad ya mejor declara te joto y deja de tanto bla 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 para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo ángel gracias por tu comentario yo no soy homosexual y si el suelo fuese tan parejo como dices la comunidad de lgbt no sería la comunidad con menor esperanza de vida como por ejemplo los transexuales tienen como vida media los 35 años puede que a ti esto no te importe un pepino pero a mí me parece escandaloso que hoy siglo 21 hayan personas con la esperanza de vida de la edad media guelfo vivas gracias por participar en mi canal jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo porque el diablo vino a matar robar y destruir y eso hicieron los judíos en egipto y en canaán es un dios conforme a sus intereses y en la actualidad lo hacen padre de jesús que era el que lo atacaba también por los intereses de las iglesias guelfo considero que todo acerca del dios judo cristiano musulmán son inventos de personas con intereses mediáticos para su momento unos le dedicaron mucho tiempo a dios otros le dedicaron mucho tiempo a jesús pero pese a que era obligatorio que existiera un némesis para que la existencia de un dios salvador funcionara nadie en ningún momento de la historia le ha dedicado tiempo significativo al malvado de malvados a satanás el diablo o lucifer lo que ha llevado a que esté tan mal estructurado este personaje que no importa si lees la torá el corán o cualquier biblia el diablo en unos casos es el enemigo en otras circunstancias es socio de la divinidad y en otros momentos empleado del mismo dios que se supone que lo condenó al fuego eterno estudiando al rival de dios es fácil darse cuenta de que las religiones judeo cristianas musulmanas sólo son un compendio desordenado de mitología robada robada de otras tradiciones religiosas guillermina guzmán gracias por participar en mi canal tu comentario 100% de acuerdo leo la biblia desde los ocho años nunca me gustó el viejo testamento demasiada sangre no me gusta el dolor de nadie si yo pudiera haría feliz al mundo guillermina los creyentes suelen pensar que para ser humanos necesitamos ser especiales ante la divinidad de turno yo estoy más del lado de los científicos que afirman que lo que nos hace humanos es la capacidad de sentir empatía y compasión por seres a quienes no conocemos alguien me pregunto una vez cuál es la finalidad de la vida de un ateo a lo que yo respondí como individuo ser feliz como especie me dará para darle una mejor oportunidad de vida a las nuevas generaciones me gusta creer que mis vídeos y todo el movimiento que quiero promover a su alrededor servirá para que los niños y niñas que veo por la calle cuenten con una mejor oportunidad de vida john bryan angarita y su comentario si bien él dice que dios tiene si estoy de acuerdo pues ese dios del antiguo testamento no era el verdadero dios pues jesús habla en el nuevo testamento de otro dios totalmente distinto que no le gustan los sacrificios y no es sádico como lo es el otro del antiguo john noto que tus creencias parten de la premisa de que jesús es real y desde ahí estructuras tu fe yo te invitaría a que intentes ser crítico contigo mismo para encontrar los motivos por los cuales crees que jesús es el cristo y controviertas el valor de tus argumentos continuamos con tu comentario les voy a dar un ejemplo si un hijo le pide a su papá que lo deje salir con sus amigos y el papá le dice no te dejaré ir el papá tiene una voluntad superior a la del hijo por ser el jefe de hogar y el papá quiere que se haga su voluntad no fue un tal dios quien le inculcó o puso en su interior el deseo o el motivo para no dejar que su hijo fuera con sus amigos entonces cuál dios fue el que endureció el corazón del faraón yo diría que fue el faraón quien no quiso dejar salir al pueblo de israel y el faraón se creía dios entonces no era el dios de los judíos el que había endurecido el corazón del faraón yo tengo un punto de vista como ese supuestamente dios va a endurecer el corazón del faraón pues allí yo entendería que ese faraón se creía dios mi voluntad el que la puede endurecer soy yo nadie más john todos los faraones se creían dios al igual que todos los reyes sean creídos descendientes de alguna estirpe divina esa siempre ha sido la excusa para tener el derecho al poder aún así la biblia en ese pasaje es muy explícita el dios de los hebreos endureció el corazón del faraón más allá de que no creo posible que la narración sea un canto alegórico de algún tipo de evento histórico quien lo escribió al menos en las versiones de las biblias a las que he tenido acceso aseguró que el único dios verdadero fue quien impidió la libertad de los israelitas influenciando la decisión del faraón una de las cualidades que hace a dios el dios de los judíos cristianos y musulmanes es la capacidad de poderlo todo eso incluye poder influenciar las decisiones de cualquier ser vivo incluyendo faraones en el caso tal de que no pudiese hacerlo ya no sería dios para estas religiones ese código martínez gracias por participar en mi canal tu comentario acabo de tener una visión y lo lamento mauricio pero morirás por la gracia de dios aunque no sé que tenga de gracia que alguien se muera bueno solo vine a darle el mensaje me voy seguiré drogándome con pvc o era pvc ese código gracias por tomarte el tiempo de avisarme de mi deceso pero pues para qué te miento eso ya lo sé lo que sí te recomendaría es si sabes la fecha esa sí que me interesa riego riego y su comentario qué pasó con el colisionador de drones pudieron reproducir el big bang o les pasó lo mismo que la teoría de la evolución jajaja otro fracaso más de la mal llamada ciencia riego gracias por participar en mi canal una pregunta acaso tú sabes que es un colisionador de drones te lo pregunto porque obviamente no sabes para qué es un colisionador de drones si alguien lograra reproducir el big bang todos en la galaxia moriríamos rostizados uno de los grandes logros que se desea obtener con los aceleradores de partículas es reproducir las condiciones físicas de los eventos posteriores al big bang en escalas muy pequeñas de tiempo con la finalidad de entender cómo fueron surgiendo tales eventos pero no sólo a eso se dedican estos equipos también se usan para entender la física del universo a escala muy pequeña habrás escuchado el bosón de higgs tranquilo riego no te voy a explicar qué es si te interesa búscalo pero sí te diré que es uno de los múltiples logros que han arrojado los colisionadores de partículas en la última década también afirmas que la teoría de la evolución es un fracaso de algo mal llamado ciencia dos preguntas en qué te basas para afirmar que la teoría de la evolución es un fracaso y otra pregunta si todos llamamos equivocadamente a la ciencia ciencia según tú a qué le deberíamos llamar ciencia soft der mauricio dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos también dice deja al necio en su necedad has iniciado una guerra contra dios la cual nunca ganarás quién eres para decirle a dios cómo actuó y cómo actúa hoy en día aprendes acaso que dios haga las cosas como tú quieres eso no sucederá se mejor persona cambie usted sea feliz dios te bendiga hombre y trate contigo y quite toda ceguera soft gracias por tu comentario me parece muy curiosa la frase que afirmas de dios la de mis pensamientos no son tus pensamientos salvo que alguien se la escuchara decir directamente al mismísimo dios quien obtuvo esa frase de dios fue porque dios puso sus pensamientos en esa persona pero eso invalidaría la frase así que me parece muy interesante que me cuentes cómo es que esa frase salió de dios y llegó a ti te equivocas no soy yo el que pretende que dios actúe como una u otra manera yo sé con mucha certeza que dios no existe en cambio ustedes los creyentes sí que quieren condicionar a dios orando para pedirle cosas que resuelva sus problemas que les haga favores incluso los he visto aludiendo al chantaje diosito si me das esto prometo ir por un año a misa soft yo no inicié una guerra contra dios yo inicié una guerra contra la ignorancia prejuiciosa por último te agradezco las bendiciones pero tu dios ya me dio la mayor bendición que podía haberme dado me mostró su inexistencia viejo jenquis gracias por participar en mi canal tu comentario hay pruebas de varias cosas hace pocos años en el mar rojo se encontraron restos de carros egipcios entre otras cosas viejo jenquis y eso es acaso prueba de que los egipcios existieron pues eso ya lo sabíamos esos carros son prueba acaso de que los egipcios existieron cerca del mar rojo pues eso también ya lo sabíamos eso es prueba de que ellos usaban carros para el combate pues eso también ya lo sabíamos creo que asumes que eso es prueba del éxodo milagroso del pueblo de israel pero acaso no es coherente pensar que los carros dañados los arrojaban al mar rojo para deshacerse de ellos o que para transportarlos de una orilla a otra del mar rojo los metían en barcos y a veces por el mal tiempo alguno de estos barcos naufragaba y todos los carros terminaban en el fondo bueno hasta aquí esta tanda de respuestas gracias a todos por ver mi vídeo no olviden suscribirse dando clic en la campanita y compartir si eres creyente manda a todos los que puedas para defender a tu dios porque creo que estoy demostrando que el dios judeo cristiano musulmán no existe y que a ti creyente te están estafando en la descripción también dejo mis redes sociales para que me sigan donde me pueden contactar directamente no siendo más chao chao pero y o o o o o o o